Antes, quiero que me digas cómo te parezco y cuál es tu opinión sobre mí. Y, por favor, lo que te voy a preguntar, si no te parece, respondes tranquila, sin armar escándalo, ¿ok? Te prometo no ser escándalos. Lo primero, me pareces una gran persona, noble, atento, trabajador y triunfador. Pero lo más importante, un gran ser humano. Por lo que mi opinión sobre ti es... ¿Dos puntos? Un 10 como persona. Oye, tú para mí eres la mejor de todas las mujeres, la más bella. Cuando te conocí, solamente éramos amigos, pero paso del tiempo, este sentimiento ha cambiado. Tanto que creo que te amo. Mayra, ¿te gustaría ser mi novia? ¿No? Frank, creí que nunca me lo ibas a pedir. Igual que tú, mi amistad hacia ti se convirtió en amor. Y sí, 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 Frank, sí quiero ser tu novia. Mamá, ¿estás en casa? Hola, Frank. Jessica, ¿qué haces aquí? Pues soy amiga de tu mamá, ¿qué no te ha dicho? No. Ay, hijo, qué gusto que vienes a visitarme. Jessica y yo estamos haciendo chocolates, ven para que los pruebes. No, no, no quiero probarlos. ¿Qué haces aquí, Jessica? Ay, ya te dije, soy amiga de tu mamá y me está dando clases de cómo hacer chocolates. O no, señora. Así es. Jessica es una gran muchacha, ¿eh? Fíjate, llevo más de una semana dándole clases particulares para que aprenda a hacer chocolates. Te puedo decir que es una excelente alumna. Ay, además me ha estado acompañando a hacer todas mis cosas. Qué bueno que se llevan bien, mamá. Qué bueno. Hola, Frank. Jessica, ¿qué haces aquí? Tu mamá me dijo dónde trabajabas y quise venir a darte los buenos días. Ya llevo un buen rato esperándote, pero valió la pena porque te estoy viendo. Y hoy te ves guapísimo. Podemos ir a tomar un café aquí cerca, anda. Me gustaría ir, Jessica, pero tengo una junta muy importante en menos de cinco minutos. Discúlpame, ya tengo que entrar. No, 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 no. 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 Increíble, pero me encantó. Muy bien, muy bien, cuídate. Jessica, ¿qué haces aquí? Esperándote. Llevo todo el día esperándote aquí. Ay, qué bueno que ya saliste de trabajar. Ahora, ¿así podemos irnos a tomar ese café? ¿O hagamos algo mucho mejor? ¿Qué te parece si vamos a mi casa y ahí nos lo tomamos? Mis papás no están. Ay, no me vayas a decir que no, porque estoy dispuesta a no moverme de aquí. Está bien, acepto ese café en tu casa. Vamos. Ya llegamos. Bueno, pues vamos. Sí. Frank. 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 ¿Qué te pasa? Jessica, ¿qué haces aquí? Esperándote. Me salí de mi casa muy temprano, en la madrugada. Y si no toqué el timbre, pues fue porque si sabías que era yo, no me ibas a abrir. Así que te esperé. Y si no me dejas entrar, voy a comenzar a gritar y te voy a armar tremendo escándalo. ¿Qué tú decides? O me dejas entrar al departamento o te armo un escándalo. Entra, 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 entra. Entra, entra, entra. Nada como estar en casa. Jessica. Frank, mi amor. No, Jessica. Mientras más me rechazas, más pienso en ti, más quiero verte, tocarte y besarte. No. Ya, no me rechaces, Frank, por favor, no te das cuenta cuánto te amo. Ya, sé mi novio. Por favor, sí, sí, ándale. Jessica, no quiero andar contigo, no quiero ser tu novio, no te amo. Claro. Entonces el que te hayas acostado conmigo aquella noche solamente fue para vengarte de mí, ¿cierto? No. Aquella noche tú lo querías y yo también. Por eso fue que pasó, porque los dos quisimos. No, eso no es cierto. Tú me emborrachaste, te querías vengar de mí. El pasado ya fue. Lo que pasó aquella noche fue simplemente un romance ocasional, una aventura de una noche. Así que solo fue una aventura de una noche para ti. Sí, eso fuiste para mí, una aventura de una noche. No te amo y no quiero darte falsas esperanzas, por favor. ¡Ya vete y déjame en paz! Te voy a enseñar a que no debes jugar de esta manera, con los sentimientos de una mujer. ¿Y qué vas a hacer? Voy a matarte. Qué bronca me metí. Me acosté con una loca. No, mi auto. No, 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 mi auto. Pero, 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 ¿cómo? No, mi auto. Mi auto. Saludos, Jessica. ¿De dónde vienes? De por ahí. ¿Por? ¿Cómo por? Estamos preocupados por ti. Hijita, ¿volviste a tener problemas con alguien? No, ¿por? Selena, ¿te has fijado que esté tomando sus medicamentos? Sí, me los estoy tomando, papá. Ya no soy una niña. Ya no me tienes que estar vigilando. Mejor deberían de apoyarme en otras cosas. Ustedes nunca me han apoyado. No me quieren. No estás tomando tus pastillas, mi amor. ¡Que sí, entiende, que sí, ya! Porque tuve que volver a ver a Jessica. Porque tuve una aventura de una noche con ella. Por favor, virgencita de Guadalupe. Te lo pido. Ayúdame a calmar a Jessica. Que mis problemas con ella se terminen. Aléjala de mí para que no siga afectando mi vida. Por favor, te lo ruego. Ayúdame para que Jessica no destruya mi vida ni mi relación con el amor de mi vida. Mayra, ayúdame. Y te juro que nunca más volveré a tener aventuras de una noche. Hola, señora. Buen día. ¿Qué haces aquí? Ay, ¿cómo? ¿Ya se le olvidó que es mi maestra en repostería y en chocolatería? ¿Cómo te atreves a presentarte en mi casa después de haberle rayado el auto a mi hijo? Mira, si alguien se mete con mi hijo, se mete conmigo. No te quiero volver a ver nunca. Por favor, vete, ¿sí? Vete. Ay, el poco hombre de su hijo ya vino a chismearle a su mamita. Pues, ¿qué cree? No lo voy a dejar en paz. ¿Ya le contó a su hijo lo que me hizo a mí? Sí, ya me contó todo. Y si tú fueras una jovencita que se da a respetar, no habrías aceptado tener una aventura de una noche. Si quieres respeto, comienza por respetarte tú primero. A ver, usted no va a venir a decirme cómo me voy a comportar. Su hijo me dio esperanzas, me mintió. Él me hizo creer cosas que no son. Él me dijo que me iba a hablar y que me iba a buscar y nunca lo hizo. Y si yo me entregué a él fue porque cuando estábamos en la secundaria yo lo traté tan mal delante de todos. Eso nunca me dejó en paz. Yo amaba a su hijo. No sé qué me pasó aquel día y yo nunca he podido olvidar a Frank. ¡Yo lo amo! Y sí, 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 sé que él tiene novia y que por eso no me hace caso. Pero, ¿sabe? Nunca voy a dejar en paz a Frank hasta que sea mío. ¡Sólo mío! Se lo juro. Pero tú no estás bien. Si no dejas en paz a mi hijo, voy a tomar cartas en el asunto. ¿Me oíste? Soy madre y una madre, por la felicidad de sus hijos, hace todo. El amor no es odio, ni rencor, ni agresión. ¿Sabes qué? Vete de mi casa. Vete de mi casa. ¡Vete de mi casa! Oye, espera. ¿Tú eres la novia de Frank? Sí, ¿por? Tú no me conoces porque yo soy la otra. ¿La otra? No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dime, ¿y ya estuvo contigo en la cama o solo lo disfruto yo? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Sí, tiene un desorden de personalidad, trastorno bipolar. Lo desarrolló cuando estaba en la preparatoria y, aunque ha sido tratada, creemos que no se ha tomado sus medicamentos. Tenemos que ir a buscar a Jessica porque si no va a causar una tragedia. ¿Qué pasó, Esteban? Jessica se llevó mi pistola. No, no, no. Seguro fue a buscar a mi hijo. Lo va a matar. No, no, no. Tenemos que ir a su departamento. Vamos. Jessica, ¿qué haces aquí? ¿Cómo entraste? Uno encuentra la manera de conseguir siempre lo que quiere. Es una lástima que tenga que matarte. ¿Eres tan hermoso? Hubiéramos sido muy felices tú y yo. Pero tú me rechazaste. Así que te tienes que morir. Si no eres mío, no vas a ser de nadie. ¿Te dije que te iba a matar? Jessica, por favor, baje el arma. Yo no quería lastimarte. Y si lo hice, por favor, perdóname. Yo lo único que quería era que me amaras. Nunca me perdonaste lo que te hice en la secundaria. Sí te perdoné. Hasta te dije que era cosa del pasado. Yo ya lo olvidé, por favor. Olvídalo tú también. ¡Nunca! ¡Nunca! En realidad no sé cuánto me amabas. Yo te dije que no porque te vio mucho miedo. Y me sentí tan humillada. Como tú lo hiciste delante de todos. Yo pensé que te estabas burlando de mí. Cuando te encontré de nuevo, mi corazón latió por ti. Tú eres el amor de mi vida. Te amo tanto, Blanc. Sin ti yo no podría vivir. Menos sabiendo que eres el otro. Y por eso te tengo que matar. Jesús, vamos. ¡Y por eso te muestras! ¡Ya te muestras! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Gracias por ver el video. 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 Yo también te amo mucho. No vuelvas a hacer tonterías que pongan en riesgo tu integridad, tu felicidad, tu amor y sobre todo tu vida. Jessica estuvo a punto de matarte. Yo me hubiera muerto contigo, mi amor. ¿Mi amor? Sí, sí, mi amor. Porque te amo. Eres el único hombre que amo con todo mi ser. No venía preparado, pero Mayra, mi amor, ¿aceptas casarte conmigo? Ser la mujer de mi vida, la madre de mis futuros hijos. Sí, 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 claro que acepto. Te prometo que nunca más volveré a tener una aventura de una noche. porque no la necesito, amor mío. Las declaraciones románticas de amor nunca deben pasar de moda. Cuando un chavo declara su amor, es porque de verdad sienta algo por la chava. Así que, chicas, no humillen a los pobres soldados caídos, ni mucho menos generen venganza, odio y rencor. Porque la venganza nunca es una buena consejera. Siempre nos traerá problemas y sentimientos malsanos. El trastorno bipolar cada vez es más frecuente en nuestros jóvenes. La falta de entendimiento de sus propios sentimientos puede generar desórdenes mentales y que el cerebro deje de producir la sustancia necesaria para evitar este trastorno. Está bien ser joven y llevar una vida sexual. Eso no tiene nada de malo. Lo que hay que saber es con quién vamos a tener una aventura de una noche. Lo que hay que saber es con quién vamos a tener una aventura de una noche.